...fil contra esos dos quince que no va a poder hacer absolutamente nada ...que es el clic, el tío, bueno, un poquito, pero... ...quince, siempre ventaja para Tizona ...clapsar, el tiro a 6-20 ...clapsar en la esquina ...y ahora clapsar, pues, la B3 ...y ya no se movió la bola en vista arriba ...por fuera, Pili ...ya no se clapsar ...alta suelta para clapsar ...bueno, bueno, bueno, va a llevado dos minutos ...a este último cuarto ...clapsar ...para los otros en la marca, clapsar ...lanza el esloveno, es el grupo ...cólega Cantabria ...y con el tamba ...se la juega a un ampián ...a la llegada de mi compañero ...y es el anto ...y ahora con los amigos de Arrio ...y ahora con los amigos ...y ahora con los amigos de Arrio ...y ahora con los amigos de Arrio ...y ahora con los amigos de Arrio ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando hay ese rol cortito es un desastre ¡Gracias! 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 ... Clapsar!! ... ... ... se la juega de 3 moviendo para Agustí Sanz Agustí, Agustí se la juega de 3 moviendo para el lanzamiento de Clapsart quedan 43 segundos y esto pinta que se lo va a llevar se ha puesto Lleida en su velocidad que gasta fácil para la exatorra a las ayudas ahí Bullis desde el lado contrario Clapsart tiene que entregar sobre la línea de tiro y de lanzamientos Dale, ese lanzamiento de Bullis bien molesto